Muy buenas, en el capítulo anterior lo que parecía un terremoto ha sido una explosión utilizada por los nazis para acceder a una nueva zona de la excavación arqueológica. Lo que no sospechaban era que esa explosión ha liberado algún tipo de poder antiguo que convierte a todos los cadáveres en zombies. Seguimos con el capítulo 7 de Goldstein de All Blood. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 7. Casco antiguo. Debo ir a las ruinas de la iglesia. Su mujer tiene que estar allí. Haga lo que hagas malo y he de detenerla. Luego, por la condenada carpeta. Solo un bache más, Billy Boy. Solo uno más. Vale, o sea que la de Roboter es esto. No es el perro como yo creía. La de Roboter es fundamentalmente una herramienta de construcción. Pero sus potentes brazos son también una útil herramienta de destrucción. A ver, tiene algo especial. Vale, golpear con brazo izquierdo, con brazo derecho. Si pulso los dos botones a la vez, un potente ataque. Y tiene algo más. C para salir. O sea, puedo salir cuando yo quiera. Para disparar tu arma mientras están en la de Roboter, selecciona una del menú. O cambia. Vale, o sea, es lo mismo de siempre. Puedo seleccionar un arma de aquí. Por ejemplo esta. Y puedo disparar. Vale, y si no lo... Y si quiero quitarlo... Así. Y así para salir. Bueno, un golpe. Es así. El otro es así. Y si golpeo los dos, es este golpe. En la de Roboter es un vehículo bípedo hidráulico diseñado para labores de construcción y levantamiento de cargas pesadas. ¡Hala! Ah, me puede dar. Y con esto no le hago nada. Vale, pues ya sé por qué hay que disparar. Venga, no puedo aplastar. Eso no se puede hacer nada ahí. Ah, pero si se puede. Espera, espera, espera. Sí que se puede. Vale, pues ya sé por qué hay que disparar. ¿Cuánta munición hay aquí? No se gasta nunca. Es infinita. Ah, mira, lo pone ahí. Un infinito... Infinita munición. Hasta ahora, seguramente habría aparecido alguno, pero nunca se me había ocurrido acercarme a esta bolsa. Por eso no me había dado cuenta hasta ahora. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Vale, ya está. Vale, ahora sí puedo abrir lo que sea, o lo que haga esto. Abrirá la reja esta, ¿no? Sí. Vale, y entonces, ¿por ahí qué hay? No. Ah, si hay una escalera aquí. No pasa nada. Casco antiguo. El casco antiguo de Wolfburg data del siglo XI, cuando el pueblo fue al fin reconstruido tras el gran incendio. Este pueblo no sé cuántas veces se ha incendiado, bueno, o parte del pueblo. Hay una pistola ahí, no sé ni cómo ha llegado, ni cómo se puede recoger. Vale, creo que hasta aquí llego con este trasto. No voy a entrar. Se abre desde el otro lado. Ah, ¿se puede subir por aquí? Ah, sí, es como se recoge la pistola. Ah, a tope. Vale, pues no hay nada. Necesito la llave. ¿Qué está? ¿Dónde hay? Allí. Ahí está la llave. Hola. ¿Puede oírme, señor BJ? Te oigo, Annette. Creo que he encontrado a mi amiga. Está encerrada en una casa grande. Hay una entrada secundaria. La salvaré. Es un zombi, ya verá. No hay tiempo, señor BJ. Tengo prisa. Pero ten cuidado. La amiga es un zombi. No hay tiempo, señor BJ. 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 ¡Suscríbete! No se acaban nunca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, solo está la base, no está la ametralladora Vale, yo creo que la base está por sí Oh, ¿dónde está? Por si se consigue este Muertes con ametralladora pesada Puede llevar una ametralladora pesada en el inventario Entonces Si tengo una ametralladora en el inventario Y la coloco Y la coloco aquí Se recarga la ametralladora Y está para eso Ah, ahora puedo entrar con el... Si, ¿no? Si, si puedo entrar con el inventario Yo creía que me había quedado sin él Pero no Ahora puedo entrar con el trasto este Vale, pero para ir a dónde Hasta aquí Ahora puedo entrar con el trasto así Así Trepa el muro. La única forma de salir es saltando ese muro de las ruinas de la iglesia, pero está demasiado alto. A lo mejor podría usar la de roboter este. Vale, pero... Antes de salir del nivel, a ver qué hay por aquí. Esto no me hace falta. Oro. Oro. Ah, mira, la metradera está aquí. Ah, mira, la metradera está aquí. Ah, mira. vale, ya que voy a soltar esto y aquí hay un montón, me voy a ir de este nivel puedo intentar la sobrecarga a ver si puedo alcanzar a ver la siguiente ventaja que sería 250 de sobrecarga uy, estoy casi ahí está mejora de salud 2 la siguiente sería mata 5 enemigos seguidos estando sobrecargado va, va a ser difícil ahora no, no hay 5 enemigos aquí seguidos así que luego, luego lo hago b Gracias por ver el video.